Música Jugarú de mi tiempo, mi copa a Guarachar 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 Música Que tenemos bien rico a ti, con tu galuce brazo pa' gozar Jugarú de mi tiempo, mi copa a Guarachar 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 Púgalo de mi tiempo, pico pago arachar 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 Ya tenemos bien rico a ti, un púgalo se abraza pa' gozar Ay, es que lo traigo ya caliente, el ambiente ya vino a calentar Púgalo de mi tiempo, pico pago arachar 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 Pico pago arachar Pico pago arachar Pico pago arachar Pico pago arachar